Todo tiene un origen. ¿Qué es lo esencial para ti? Todo comienza donde crecen los cultivos y nacen los terneros. En el entorno rural está nuestra raíz. En la Red Rural Nacional cuidamos ese origen con los programas de desarrollo rural. Volver al origen es mirar al futuro, salvaguardando lo esencial. Mira al origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Todo tiene un origen.